Que me la topo, y que yo feliz de la vida, ¿verdad? Porque siempre amo platicar con ella y ahorita está en nuestra bonita ciudad de México. Estoy feliz y me encanta compartir contigo. Oye, bueno, obviamente en estos días la cuestión que tenemos que platicar y que sé que además se dolió y me encantaron las palabras que le dedicaste a José José, a nuestro príncipe de la canción, pues evidentemente qué mejor de ti escuchar el por qué de ese cariño, el por qué de esa tristeza y el por qué le dices mi maestro a José José. Hay personas que nacieron para dejar un legado y en este caso don José José, independientemente, como lo puse en mis redes sociales, independientemente de que musicalmente hablando, porque aunque no era compositor y el otro día lo aclaró José José, José Junior, es de los más grandes intérpretes que ha dado el universo, uno de los mejores voces que te acarician. Entonces es un maestro, artísticamente hablando, hay canciones de mis discos que yo tomé sus técnicas para grabar en una sola toma sin tomar aire y lo aprendí de él. Decían que era difícil. Así es, dificilísimo y me encantan esos retos. Y que como ser humano tuvo una vida también como muchos otros, bien complicada desde chico, ¿no? Desde joven, con un papá difícil, con una vida de... Poco me gusta ahondar en eso, todos tenemos problemas, pero lo importante de él y lo que nos deja es de qué manera lo sacó adelante. Tuvo un intento maravilloso y creo que lo logró de tener una vida digna en los... Por lo menos en los 10 últimos años. De hecho, ahorita estás compartiendo en el trabajo que estás en Estados Unidos con chiquis. ¿Cómo ha sido la experiencia con ella? ¿Te gustaría trabajar con ella? Porque se lo preguntaron a ella y ella dijo que le encantaría hacer algo contigo. Mira, a mí se me ocurrió algo que podría llegar a pasar, sí, en un momento dado. Ella es muy jacarandosa. Ella tiene una cosa muy bonita que le gusta al público. Si se concreta, claro que sería muy lindo compartirlo con ella, con su gracia, con su estilo. Tuvimos ya, yo tuve la posibilidad de verte en escena con la señorona Paquita, la del barrio, que cantaron esta canción ya en vivo. Este dueto en donde prácticamente es como si fueran unas amigas, ella una amiga o una hermana mayor que te da consejos también. ¿Qué tal la experiencia de trabajar con ella? Porque es una mujer tan especial. Cuando hablamos de figuras icónicas, luego se te vienen a la mente los maestros, Juan Gabriel, Joan Sebastián y de los vivos, Marco Antonio Solís, maestros. Ella, hablando de interpretación, porque ella es más intérprete, pues, es de esos íconos que su voz es característica. Y para mí, para mi historia, para mi historia musical y como compositora, es un honor poderlo compartir con ella. Tú lo viviste en el escenario. Ella cantó, ella me dio el consejo literal de amigas, me cantó como amiga, al que lo engañe, al que me engañe lo engaño, al que me quiera lo quiero. Es intensa y esa intensidad está impresa en disco y eso lo amo. Ya para terminar, esta fotografía maravillosa, donde estás tú de pronto en Los Ángeles y te encuentras al señorón, al Buki, a su esposa Cris y también a los chicos de Maná. Y compartes esta foto, qué increíble. Ellos que son como familia para mí. Y que te ama muchísimo. Gracias, Ana. Gracias, te quiero, preciosa. Al contrario, te quiero más. Y vamos a seguir acá. Así es, ya nos vamos corriendo. Y bueno, pues, ella es Ana. Nosotros continuamos con más aquí a través de Banda Max, señores, la reina.